Ya estamos en vivo y como les había anunciado hoy día jueves hablamos con nuestro queridísimo Rubensito Yumlud que ya lo tenemos conectado, vamos a darle la bienvenida, vamos a ver cómo está y qué novedades que Temita nos tiene preparado para el día de hoy. Muy buenos días Rubensito, ¿cómo estás? Buenos días, Brigitte, muy buenos días a todas y a todos que sintonizan el programa Viva Más Así. ¿Cómo estás tú también? Yo bien, me encuentro bien, feliz, pues contenta, siempre es un gusto conversar contigo. Cuéntame, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Igual te digo, aquí en la ciudad de Lima, un poquito de frío, no sé cómo estará la temperatura por allá en Arequipa. Espero que esté radiante. Como siempre, como siempre, aquí es espectacular el clima. Si no, moveremos varitas para que salga un lindo sol. Bueno, bienvenido. Bueno, ya faltan pocos días, nos hemos comprometido contigo en estar en Arequipa. Llegaremos para el 21 o 22 de mayo. ¿Y para qué? Bueno, como te dije, para saludarte y también para recibir mi anticumpleaños. Recuerda que conversamos la semana anterior acerca de los cumpleaños, de los anticumpleaños, que es como un péndulo solar que tendríamos que ver a nuestro día de nacimiento, un péndulo solar, concretamente al sol que nos acompaña a nuestro nacimiento, verlo que se mueve de un extremo a otro y anualmente nos da un cumpleaños y nos da un anticumpleaños. Bien, este es uno de los motivos, o el motivo central de nuestra visita a Arequipa. Bueno, para que sepan por qué es que estamos yendo a Arequipa. El día de hoy, nuestro tema es acerca de Júpiter y a propósito, porque justamente el día de... Hace una semana estuve atendiendo, atendí en consulta a una dama y lo que voy a contarles es algo recurrente. Siempre está, o casi siempre está apareciendo en los mapas astrales, en los horóscopos de las damas, de las jóvenes, que nacen en el momento en que el planeta Júpiter está incidiendo sobre ellas. Bueno, en realidad, perdón, Júpiter acompaña al nacimiento de todas las personas, hombres y mujeres, también de las plantitas, los animalitos, de todos. Pero lo que en particular quiero señalar que motivó, porque era bueno que conversemos sobre el tema de Júpiter, porque justamente en esta dama encontré que el planeta Júpiter formaba un aspecto inarmónico con el Sol. Cuando hablamos o decimos aspectos inarmónicos, nos referimos a los ángulos que forman los planetas. Cada planeta desde su órbita forma ángulos con los planetas, con otros planetas y con el Sol. Entonces, cuando el Sol forma un ángulo inarmónico que puede ser una oposición entre Júpiter y el Sol, la tendencia es muy alta a que sean hombres poco responsables y más que todo hombres casados los que asedian a las jovencitas. Entonces, ellas dicen, Dios mío, lo único que yo encuentro a mi alrededor es hombres casados que me enamoran. Yo quisiera tener una relación con un caballero soltero, pero no, me persiguen hombres casados. Entonces, eso se debe básicamente al momento en que nace la niña o la bebé y está presente el Sol en oposición a Júpiter. Y aquí entonces es muy importante un llamado, en cierta forma, a los papás. A los papás que sería bueno, vean en el horóscopo de su hijita, no digo del joven, sino de la niña, si es que nacieron en el momento en que el Sol está haciendo una oposición a Júpiter. Porque casi siempre ya cuando estén adultas van a perseguirle a los hombres casados. Y no son hombres casados sin hijos, sino hombres casados con hijos, que le dicen que se están divorciando de la esposa, pero no lo están haciendo y al final quieren tener una doble relación. Y si las mamás y los papás no tienen el horóscopo de sus niñas, bueno, me lo solicitan y yo con mucho gusto se los envío. Entonces, ¿cómo distinguimos al Sol en un horóscopo? Es un círculo con un punto en el centro. Y ¿cómo distinguimos a Júpiter? Es como un número cuatro con una crucecita abajo. Es fácil de reconocer, digamos, a estos dos astros en el horóscopo. Es lo que justamente allí queremos conversar. Aparte de indudablemente de que qué bonito es contar con Júpiter en el horóscopo, por ejemplo, en la casa número dos, que nos asegura el bienestar económico, nos asegura la economía. Nace una criatura, sea hombre o mujer, con Júpiter en la casa número dos, entonces vamos a tener prácticamente asegurado nuestro futuro económico. Y si nace en la casa número ocho, nosotros, por haber nacido con Júpiter en la casa número ocho, nos convertimos en el amuleto de la buena suerte económica de nuestra pareja o de la institución para la cual trabajamos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que justamente queremos conversar. Pero enfatizando el hecho de los agredios a las damas, a las órdenes para lo que tú me quieras preguntar, Brigitte. Pues eso es justamente lo que me estás comentando de eso de Júpiter. Me llama bastante la atención cómo puede influir tanto en la vida de una persona o de una pequeña, ¿no? Pero si queremos comenzar así, de una persona que no sabe mucho del tema, tú, por ejemplo, ¿cómo definirías a Júpiter? ¿Qué tan importante es Júpiter en nuestra vida? Lo definimos, gracias por esta pregunta, Brigitte, definimos a Júpiter como también lo definen los astrónomos. El planeta protector, porque con su gran masa que tiene, es el segundo astro más grande después del Sol, protege a la Tierra, protege a la Tierra de una serie de invasiones, diríamos, entre comillas, de meteoros y cuerpos celestes. Entonces, la primera definición es protector. Y cuando hablamos de protector ya en la vida astrológica, decimos que un padrino es un protector. Un papá adoptivo es un protector. Entonces, es el protector. Primero, definimos a Júpiter como el planeta o el astro. El principio inteligente es muy importante. Todos los astros los definimos como principios inteligentes. Entonces, Júpiter es el principio inteligente de la abundancia, del triunfo, del éxito, de la victoria. Entonces, si estamos frente a un proceso legal, un juicio, y tenemos a Júpiter a nuestro favor, sea porque el abogado está influenciado por Júpiter, ganamos la causa legal, ganamos el juicio. O, digamos, si estamos postulando a una competencia, la ganamos porque Júpiter nos está protegiendo, nos está dando la victoria. Eso es, básicamente, Júpiter. Y el peligro, indudablemente, cuando estén en una mala relación de Júpiter con el Sol, es que triunfe, triunfe justamente, otra vez más, el hombre casado sobre la jovencita. Pero definimos a Júpiter como el triunfo. El éxito, la abundancia, que si lo vemos desde el punto de vista corporal, también puede ser negativo, porque vemos que se aumenta nuestro cuerpo físico y tenemos siempre problemas para adelgazar. No sé si respondió o respondí bien a esta primera pregunta. Brigitte, ¿tú dirás? Yo también me dejaste pensando justamente en lo de Júpiter. Y has estado mencionando, por ejemplo, cuando la bebé, digamos, nace, si es que Júpiter está, ¿cómo se podría decir? En buen o mal aspecto, digámoslo así, ¿no? O cómo influye el Sol con Júpiter. Entonces, ¿pero qué significa que Júpiter, cómo sabemos si Júpiter está en buen aspecto o en mal aspecto? Bueno, tenemos que tener el horóscopo de nacimiento de la persona, en este caso concreto de la niñita. Y en ese horóscopo ver si el Sol, el Sol es el astro que acompaña el nacimiento, como todos los planetas, y ese Sol estuviese relacionado con Júpiter. Eso hay que ver en un horóscopo. Si, por ejemplo, Júpiter forma una conjunción con el Sol, o el Sol con Júpiter y nace una criatura, hay grandes opciones o oportunidades, posibilidades de que el padre de esa criatura tenga alta prosperidad. Si el Sol tiene una bonita conexión con Júpiter, que puede ser un sextil, un trígono, también el padre tiene alta prosperidad en toda la familia. Y en futuro, entonces, la dama encontrará un varón que la va a amar y le va a dar todas las comodidades. El punto es solamente aquí, cuando el Sol esté en oposición con Júpiter, y eso hay que verlo en la carta astral, para determinar cómo es que sufre el asedio las damas jóvenes. Pero, por ejemplo, nosotros en el caso del horóscopo, descubramos que nuestro horóscopo Júpiter está en mal aspecto. ¿Qué es lo que debemos hacer o tú que nos recomiendas? Ah, bueno. En principio, decir, un aspecto malo del Sol con Júpiter, siempre es bueno que sepan, sean hombres o mujeres, que es mejor no enfrentarse a juicios. Por más que yo tenga la razón y sé que puedo ganar, al final hay un giro inesperado o un complot interno y perdemos el juicio. También tenemos problemas de orden económico. Somos muy exagerados y la exageración nos lleva a ser inclusive ruido cuando conversamos. Tenemos todos los problemas, al final, por ser poco cuidadosos de nuestra imagen o de lo que estamos diciendo. Pero, ¿cómo evitamos que esa pregunta, si ya nació una persona, entonces los padres tienen que ver la aplicación del factor 3M del éxito? Y podríamos comenzar señalando la importancia de leer este libro, El secreto de tu hora de nacimiento, porque ahí justamente contamos, hablamos con historias sobre la importancia de programar el nacimiento de los hijos, en este caso de las hijitas. Y no solamente, digamos, el libro del secreto de tu hora de nacimiento, sino aquí, La mascota del cambio y la fortuna, porque justamente cómo nosotros vamos a tratar de corregir es buscando el mejor momento para que una mascota ingrese a la casa. En todo caso, esto favorezca el progreso del papá y de la familia en general. Porque el mal contacto del sol con Júpiter definitivamente va a afectar al palco. Le va a afectar en el progreso, en el bienestar, y va a afectar a toda la familia. El asunto es cuando ya adulta la criatura, la dama, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para protegerla? Bueno, los padres tienen que desde pequeñas formar a sus hijos, diciéndoles que... Y ellos, los padres, tienen que ser el ejemplo de una buena unidad conyugal, de sin pleitos, sin discusiones, sin separaciones. El padre no puede ir por caminos de infidelidad, porque de todas maneras los hijos se van a enterar. Y la hija adulta o jovencita va a decir, ah, eso es la vida, yo tengo que aceptar que el hombre que se me acerca es un hombre infiel. Bueno, los padres tienen entonces que formar a los hijos impidiendo de que la hija sea, digamos, asediada o acepte el asedio, la persecución de hombres casados. Pero no es fácil que la chica, que la dama, la joven, se libre de la persecución de un hombre casado. Eso va a ser materia ya de un análisis puntual de la carta astral de ella ya cuando adulta, cuando joven. Y una de las cosas que nosotros le vamos a recomendar indudablemente es que cuando ella viva ya una vida independiente, se mude en una fecha en que el sol y Júpiter estén bien ubicados para contrarrestar la relación que ella tuvo o tiene en su momento de nacimiento. Entonces les diríamos, múdate un día y una hora en que Júpiter esté bien con el sol, adopte una mascota en que Júpiter esté bien con el sol para que alejemos del camino de ella al hombre casado. Esa sería una manera de poder contrarrestar. Es bastante difícil, no sé, pero se puede hacer. No tiene por qué la dama decir me cierro y no acepta a ningún hombre y prefiero vivir una vida de soltera porque siempre me persiguen los hombres casados. Hay formas, o por lo menos intentas. Y por ejemplo, nos podrías comentar, digámoslo así, ya nos has contado el temita de, digamos, cuando las persigue o siempre termina con una persona o un hombre casado. Ese es uno de los aspectos, me imagino. ¿Qué más sucede? O por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podrías darnos cuando Júpiter está así, como que apuntándose a nosotros? Bueno, en principio no tenemos por qué decir no me voy a casar con un hombre casado. El asunto es, en todo caso, me decir, mejor decir, me enamoré de un hombre ya divorciado y más casado porque lo que está queriendo el hombre casado es tener una doble relación. ¿De acuerdo? No podemos decir ha el casado o divorciado y no me voy a casar con él porque indudablemente en el horóscopo de la dama va a estar también presente que se puede casar con un hombre ya divorciado. Bien, otra de las cosas indudablemente que nosotros vamos a encontrar acerca de la relación del Sol con Júpiter repito en el en el nacimiento Júpiter toma 12 posiciones 12 manifestaciones en nuestra vida. Rápidamente decimos si Júpiter está en la número uno soy yo un amuleto de la buena suerte para otros sí pero en el campo de la vida de la anatomía yo estoy protegido de accidentes de desgracias y los que están conmigo también van a estar protegidos. Soy una persona muy alegre optimista feliz pero tengo el problema de que puedo estar subido de peso y si Júpiter está en conexión con un planeta que puede ser Venus entonces yo puedo destacar muy bien en el tema del arte pero tengo que cuidarme de que no se me suman los triglicéridos por ejemplo sobre todo si el Sol está mal conectado con Venus que puede tener problemas problemas de diabetes ¿de acuerdo? pero eso es cuando Júpiter y Venus tienen una mala conexión y apuntan los dos hacia la casa número uno y lo mismo si este Júpiter con Venus que están causando el problema de la diabetes o el aumento de la glucosa en el organismo y repito están apuntando su influencia en la casa uno ahora lo hacen en la casa número dos yo puedo tener mucho ingreso económico tener ingresos económicos importantes y claro soy descuidado o soy una persona que caigo en vanidades y gasto más de la cuenta pero siempre voy a tener un respaldo económico siempre va a haber ingresos económicos porque la casa número dos es la casa del dinero y Júpiter es la abundancia y con Venus ambos astros traen digamos buenos ingresos económicos y también el despifarro y así podríamos nosotros hacer un recorrido por todas las doce casas del zodíaco pero lo importante es que en nuestro horóscopo debemos de analizar la relación de Júpiter con los astros para saber por dónde se va a notar la abundancia o la exageración o digamos como que tenemos nosotros el grifo o el caño lo tenemos abierto y siempre está perdiendo agua pero tenemos una fuente inagotable que está proveyendo agua en este caso este puede ser Júpiter en la casa número dos sin embargo es muy importante también señalar que una vez encontré un caballero había nacido con Júpiter en la casa número dos los astrólogos le habían dicho de que era un hombre muy afortunado y que iba a hacer mucho dinero en su vida cuando lo encontré él trabajaba en una posición bastante humilde en una ferretería que es el lugar donde venden las herramientas los fierros para la construcción en fin la ferretería y nada se había cumplido de lo que le dijeron los astrólogos ¿y por qué? porque los hijos de este señor habían nacido de noche y entonces habían cambiado toda indicación del nacimiento por eso es muy importante que nosotros padres veamos si nuestros hijos nacen de día nacen de noche si nacen de noche por más que tenga una indicación de que voy a ser un multimillonario entonces si mis hijos nacieron de noche lo más probable es que no se vaya a cumplir esa indicación o puedo haber nacido con Júpiter en la casa 2 o Plutón también en la casa 2 esas son indicaciones que voy a tener mucho dinero pero me casé con una dama que tiene a Saturno por ejemplo en la casa número 8 entonces también desbarata la indicación de que voy a ser una persona afortunada es muy importante analizar las cartas en los jóvenes ver lo que se denomina la compatibilidad sinastría para ver si ella o él para el caso de una dama va a señalar que realmente va a ser una persona triunfadora o todo lo contrario y Júpiter juega un papel tremendamente importante en los niños que son adoptados ok entonces bien me enamoré de una dama ella ya tiene dos hijos yo soy un hombre divorciado digamos no puedo pedir tanto digamos de encontrarme con una dama soltera pero lo puedo hacer el ejemplo que estamos colocando es el de una dama que tiene ya dos hijos me enamoro estamos viviendo juntos pero el segundo hijito porque siempre es el último hijo el que determina la suerte del papá el papá biológico o el papá adoptivo bien entonces la segunda criatura nace en un momento en el que el planeta Júpiter pudiera estar ubicado en la casa número 3 o número 4 del horóscopo de esta criaturita entonces las oportunidades mías como padre que adopta van a estar bastante reducidas para sacar adelante a mi nueva familia pero si Júpiter se ubica en el mapa de la criaturita en la casa número 9 o en la casa número 10 repito del horóscopo de la niñita o del niñito del segundo hijito entonces desde que estoy en contacto con esta dama y sobre todo con el segundo hijito de ella estoy teniendo muy buenos ingresos económicos mis negocios crecen y siguen creciendo a pesar de la pandemia entonces toda la familia está viviendo momentos muy felices en todos los aspectos principalmente en la parte económica pero entonces ¿qué vamos a hacer si la segunda criatura nació en un momento en el que Júpiter no favorece? la solución siempre va a estar no en una mudanza de casa necesariamente que sí es muy importante sino en la adopción de una mascota Júpiter es el planeta del triunfo de la victoria de la abundancia la podemos ver la abundancia en el plano económico la abundancia en el plano anatómico pero estamos queriendo verlo ahora en el plano económico entonces ¿y no me está favoreciendo Júpiter del niño que estoy adoptando? muy fácil adopto una mascota nada más que tengo que ver en el horóscopo de la criaturita la ubicación de Júpiter y en principio no va a ayudar Júpiter si está en las casas por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de el niñito que estoy adoptando pero si me va a ayudar tremendamente estoy ubicada en las casas 9, 10, 11 o casa 8 del horóscopo de la criaturita pero repito eso es fácil de solucionar Júpiter es el que protege y voy a proteger a la familia voy a proteger mi economía voy a proteger imagínense un presidente que no tiene una buena posición de Júpiter no es realmente un buen protector y cómo soluciona el problema hay muchos ejemplos se puede llevar una mascotita al palacio de gobierno buscando siempre un día y una hora todo pasa por buscar un día y una hora para tener el éxito y eso es lo que justamente vuelvo a decir nos cuenta nuestro libro de las mascotas del cambio y la fortuna el libro del secreto del renacimiento y las mudanzas de casas son las que solucionan o son las que solucionan muchos problemas o nos traen muchos problemas por no saber el día y la hora para mudarse porque siempre si nosotros nos mudamos de casa lo que queremos buscar es una mejor economía a partir de la casa que nos estamos viendo a vivir pero es importante entonces leer el libro volver a nacer mudándose de casa para conocer la posición de Júpiter y de todos los astros que nos van a indicar cómo vamos a vivir desde el momento que nos estamos mudando a las plantas a la torre de lo que tú digas así es como siempre es un gusto conversar contigo Rubéncito me gustaría igual está saliendo aquí en el cintillo la página web cómo poderse comunicar contigo me gustaría rápido que les recalques a todas las personas que nos están mirando pues cómo pueden comunicarse contigo pedirte de repente el horóscopo quieren saber una leída pues de su carta astral también bueno definitivamente triple top de vez rubén y un club punto com y que nos llamen al número ustedes lo ponen en pantalla ya no tenemos que decirlo de acuerdo así es invitarles mañana a nuestro programa de reescribiendo tu destino al mediodía y vamos a conversar acerca de de eros que es el astro que tiene que ver con la sexualidad que es también muy importante que los padres vean en los horóscopos de sus niños de sus niñas para que después de adulto no tengan problemas de acuerdo sobre esto vamos a conversar mañana en nuestro programa reescribiendo tu destino al mediodía muchísimas gracias Brigitte y estamos en contacto entonces en nuestra próxima presentación el próximo reescribiendo